La verdad, sí, en todos lados, en todos lados siempre vas a ser, en el lado, o sea, yo siempre les he dicho, yo nunca soy de envidia, de mala leche, yo siempre he dicho, nadie, ese calor, ese, cuando la gente como ahorita me dice, hasta yo sentía así los, se me paraba a la cama, y es hermoso, nosotros somos maestros de la lucha libre, somos, picamos piedra, hicimos camino para que ellos vinieran a luchar hoy, nosotros somos ahora defensores de género, de la violencia de la mujer, de los trans que han estado matando alrededor del mundo, nosotros, eso es lo que estamos trayectando también, porque no nomás vamos a ver con la puerta de la lucha libre, abremos la puerta de la vida de la lucha. No, nosotros, como dice Cassandra, nosotros llegamos al Toreo Cuatro Caminos, en el 86, 87, donde nos enfrentábamos con villanos, brazos, misioneros, los koi boys, con gente internacionales, ¿verdad? Japoneses, coreanos, nos daban unas friegas, pero nunca nos rajamos, y aparte de los videos que están grabados, no mienten, ver luchas de Cassandra y Pimpinaga, todas salen, éramos unas fieras, fieras, porque no dejamos de ser hombres. No nomás matamos a una cultura machista, matamos a un país machista, con nuestro trabajo nosotros, porque también me di cuenta que en nuestro gremio hay mucho homosexual homofóbico. Quiero decirle en mi corazón, que te estoy muy agradecido, porque tú me sacaste de Juárez en el 88, Pimpinaga tenía seis meses en el Toreo Cuatro Caminos, y un domingo Pimpinaga me dijo, vamos a México, y yo le dije, no estás loca, porque se calla viola, ni matan, y no sé qué, yo tenía mucho miedo. Y Pimpinaga me llevó a mi casa, y le dijo a mi mamá, vamos a irnos a México, y mi mamá nos llevó a una camioneta, ¿te acuerdas? A mi negro, a mi negro, así me decían, y nos llevó a la central camionera, jamás he viajado otra vez en camión, desde Juárez a Torreo, conocía a su familia, y luego nos fuimos a Querétaro, y empezó la gira, y desde el primer día que yo llegué a Lucha Libre Internacional, Pimpinaga le dijo al señor Maynes, señor Maynes, le traigo otro exótico de Ciudad Juárez, y es muy bueno este chaparrete, dice el señor Maynes, ay señor Pimpinaga, si no sé qué hacer con usted, y me traigo otro, pero siempre le voy a agradecer que Pimpinaga fue el que me dio la oportunidad, como mi maestro Rey Misterio me sacó de Tijuana, y me trajo a Juárez, y ya me dijo Pimpinaga, vámonos a México, y nos vinimos a México, y hemos hecho unas historias, campeones separados, mundiales cada quien, y luego de parejas decimos y decimos, ya nadie nos cuenta, ahora yo quiero decirle yo algo, así como él habla su especialidad, y que reconoce, porque hay muchos que no reconocen, sin decir nombres, pero pues yo siempre he sido buena gente, con luchadores o no luchadores, pero en fin, yo lo recomendé, lo traje, pero eso sí que es algo, el lugar se lo gana y sale aquí, y tú te lo has ganado a base de mucho esfuerzo, porque eres un gran luchador, eres un ser humano, conozco a tu familia, y sabes que te quiero mucho, y que recuerdo mucho a la chicha, y mírame a los ojos y te quiero.